¿Quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Mames, ese pinche y yo le es bien sanguíneo, ¿verdad, güey? Hasta... No, es que no se anda con mamadas. Bueno, yo me estoy preguntando exactamente lo mismo. Oh, eso es interesante. Sigue hablando, muchacho. Oiga, como que el Fernando sí está medio idiota, ¿no? ¿Por qué lo ama tanto a la María? Señor, no tengo ni la más mínima idea. ¡Ah, Dios mío! He visto de todo tipo de degenerados, pero ninguno como tú. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! SONNA MÓSOU O YONA-YONA CULRIKAESTEWA SICOKENGO SIRU. ¡BOKUHA! ¡ATAMA GAUCASÍ! ¡Mames! Ese pinche Joel ya me dio miedo, cabrón. Tengo un mal presentimiento. Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura. No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! Eh, to Ah, hay So'ssune Yoかった Eh, yoかった no Jack, déjate de tonterías Y hay que hablar en serio Eh, ¿sabes que tu comida antes de comer? Té que eso es party ¿No? ¿Hitori no no ni nico nico da si? No lo entendería Ah, ¿Hanahuta? 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 Ey, métete con mi familia Con mi carrera Arráncame las piernas Pero con mi plan No te metas Porque si no vamos a tener problemas, viejo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Sia kai de kenkyo hapio suru yats ka? ¡Yoshi! ¿Ara? ¡Koto, koto! ¡Ah! ¡Motteru! ¡Ah, qué suerte! ¡Pero! ¡Kore! ¡Yokattara! ¡Ah! ¿Nan de kata a mocharuitennan? ¡Kimo! ¡Es una respuesta válida, la verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Chale, ya la cague vea ¡Kore! ¡Yokattara! ¡Ah! ¡Uhm! ¡Kata! ¡Yatta! Los modales forman al hombre ¡Ah! ¡No es un tacharo! ¿Y? ¡Ata! ¡Arigato! ¡Oh! Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? 12 segundos después ¡Oh! ¡Kata! ¡Oh! ¡Ah! ¡BOKU NO KATTA! Todos F en el chat F en el chat, por favor, por Miller ¡Ugh! ¿Core? ¿Eh? ¡Oh! ¡Mada haytele, ¿chan? ¡Oh! 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 Esa es mamona, wey ¡Tampoco ¡Ahhh! 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 ¡Uhhh... ¡Satizriko no countdown! ¡Haizimadbaqari! ¡Ah, je! Eso sonó muy psicópata Al día siguiente Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte ¿Qué? Eso es probablemente terrible Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? Iyomoto ¿Qué ha hecho esto se merece la muerte, Gaspercito? Sí, fue una mamada, abuelo, pero no es para tanto La muerte, cabrón ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho esto? ¡Nayte el Yamada no huo! ¡Mirna, cusabacadomo! Ok, no esperaba esto Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien, pende Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto No manches, el Timmy, ¿cómo salió del ligador, eh? Yo creo que a lo mejor el secreto es no tener pelo Porque mira, está el Kratos, el pelón de Brazers Es que no sé si reírme o llorar Es que, es que, es que Oh manches, estás pero si bien, pende Como podemos ver, nuestro amigo eligió el camino de la humillación Eso es verdad Ah, Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa A ver, a ver, ¿qué pasó? Will, no está mal si te enojas ¿Te das cuenta de lo que significa? Y espérate, que aún no has visto nada Ay, qué hombre tan agresivo, qué falta de modales Eso me calienta Ya, Martín, ¿por qué siempre les gusta el malo? Chingado, Trevor, ya me cayó gordo Ayuda a tu mujer No, no seas cabrón Dijo que lo haría Pero no lo tomé en serio No sé si es un genio o un enfermo No me canso de verlo, de verdad Qué puta maravilla de hombre Uy, ahora sí que te chingaron Ay, Silvia Hace mucho no me sentí así como Como que me estoy enamorando otra vez ¡Suscríbete al canal!